Nos encontramos en Nueva Segovia, aquí ustedes pueden ver, y si lo localizan, se localiza muy bien, el grupo GALI, GALI igual a prevención, prevención, GALI y todos los servicios que ofrece esta empresa. Esta empresa, el grupo GALI, porque está constituido realmente por cuatro, cuatro empresas. Estamos con un emprendedor, con el gerente, con el hombre que ideó toda esta aventura y en la que se embarcó un día. Él es muy joven, empezó muy joven, con 25 años, llevan ya 15 de experiencia trabajando a beneficio de los clientes y él es Carlos Miguel Sanz, de Carbonero el Mayor. Hola Carlos, se gobiano de Pura Cepa. Hola Reyes, buenos días. Pues así es, llevo 15 años ya con la empresa, empezamos siendo un servicio de prevención de riesgos laborales, luego empecé a meter otro serie de servicios, que al final son las cuatro empresas que dices. Luego continuamos con la ingeniería, muy aplicada a la prevención de riesgos laborales. Todo lo que hacemos en ingeniería va enfocado a prevención. Son planes de seguridad, andamios, alturas, amianto, todo lo relacionado con prevención de riesgos laborales. Luego nos vimos obligados a realizar formación en prevención de riesgos laborales, porque forma parte de la prevención, pero nos especializamos más en la formación de las obras de construcción. Los albañiles, fontaneros, pintores, electricistas, todos los oficios tienen que hacer una serie de cursos que marca el convenio de la construcción, del metal, de la madera, y esos son los que hacemos. Y luego, por último, la última empresa fue una consultora de protección de datos. La protección de datos nos lo pedían, nuestros clientes no lo hacíamos al principio, y hace ya como ocho años decidimos que era una cosa más que les podíamos ofrecer y que les podíamos dar un buen servicio y empezamos a hacerlo. Estamos aquí a la puerta y las personas que se acerquen a Gali, ¿qué es lo que van a encontrar dentro? Pues aquí donde estamos, que estamos en la plaza de Espronceda, son nuestras oficinas centrales. Aquí tenemos la clínica, por un lado, y las oficinas donde están los técnicos en prevención, los consultorios de protección de datos, administración, dirección. Luego en otra placita, en la plaza del Excalibur, tenemos un aula de formación, ahí es donde damos los cursos de formación. Luego tenemos clínicas en cuatro pueblos, en Cuellar, en la función, en el Espinar y en Carbonero Mayor. Un hombre tan joven como tú, ¿cómo ha emprendido esta aventura en la que ha habido un crecimiento meteórico? Porque me estás hablando ya de expansión, porque empezáis en una pequeña oficina en el edificio de San Roque, después os trasladáis aquí y esto no para de crecer. Bueno, para mí no ha crecido tan rápido, porque teniendo en cuenta que llevo 15 años... Yo trabajo también. Veo lo que se podía haber hecho en 15 años con la experiencia que tengo ahora y yo creo que en los próximos 15 no se va a hacer lo mismo que en los 15 anteriores, creo que se va a hacer mucho más, porque yo empecé solo, muy despacito, muy despacito, muy despacito, con mucha inexperiencia, muchísima, no sabía nada de gestión de empresas, ya no es que sepas de prevención o de protección de datos, porque eso se aprende. Lo difícil es gestionar personas, es gestionar empresas, eso es lo difícil y para eso sí que se va aprendiendo a lo largo de los años. Yo creo que a partir de ahora va a ser todo mucho más fácil, porque ya me he formado, he hecho máster para formarme en dirección de personas, que es lo difícil y a partir de ahora creo que va a ser todo mucho más fácil que ha sido hasta ahora. Carlos, ¿te parece bien que entremos dentro para que veamos las instalaciones que tenéis? Me encantado. Pues venga, invitamos a todos a conocer Gali. Ya estamos en el interior, en las entrañas de Gali, estamos en la sala de espera y aquí la gente se sienta tranquilamente, porque sobre todo la atención es fundamental, ¿verdad, Carlos? Sí, yo desde el primer día dije que lo que me importaba era la cercanía. Lo más importante para mí dentro de la empresa iba a ser la cercanía, el buen servicio, ese fue el fin de la creación de esta empresa. Yo cuando empecé, uno de los slogan era desde Segovia para Segovia y nuestros valores, uno de ellos era el servicio. A mí no me importaba no crecer o crecer más despacito, pero siempre dando un buen servicio al cliente. Eso era mi máximo, no era el crecer mucho o el ganar mucho, sino el dar un buen servicio. Por eso se creó también esta sala, que es la sala de espera, donde la gente viene a los reconocimientos médicos. Aquí está el despacho de los médicos, el despacho de las enfermeras. Esta fue en el departamento de administración, aquí recepcionando tanto a pacientes como a cualquier persona que quiera venir a vernos o preguntarnos algo, a lo que necesite. Has hablado de reconocimientos médicos de empresa, consultas médicas, ingeniería, arquitectura... Vamos a hablar de esos servicios. Has hecho mención a los reconocimientos médicos, pero tenéis más servicios. Sí, por un lado está la prevención de riesgos laborales, que tiene una parte técnica y una parte médica. En la parte técnica está incluida lo que es el contrato de prevención de riesgos laborales, todo lo que tienen que tener todas las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, además de la formación en prevención de riesgos laborales y la ingeniería aplicada a la prevención de riesgos laborales, a la seguridad y salud laboral. Y luego los reconocimientos médicos, como hemos dicho, los hacemos en cinco clínicas a lo largo de la provincia. Luego en protección de datos, nuestra sede central es esto, en la protección de datos. Se va a visitar a los clientes también y pueden venir aquí o recepcionarles aquí en la sala de reuniones o lo que necesiten. Si queréis, vamos a la sala de administración y os cuento lo que hacen allí las chicas de administración. Me parece muy bien. Pues vamos a la sala de administración. Nos encontramos ahora en la sala de administración. Aquí hay unas cuantas mujeres que forman parte de vuestro equipo trabajando. Cuatro mujeres que están atentas a su trabajo, atendiendo esas llamadas que recibís. Me decías tú que el servicio fundamental es la cercanía y sobre todo yo creo que atender y satisfacer las demandas de los clientes. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Pues nuestros clientes son muy variados. Lo que sí que puedo decir es que son de Segovia. Son de Segovia y provincia. El 99% de los clientes son de Segovia y provincia. Desde el primer día la idea fue cerrarnos en Segovia, dar un buen servicio en Segovia, atender en Segovia. Yo soy partidario de que si coges clientes en cualquier sitio de España pues no los vas a poder atender. ¿Cómo voy a poder atender a un cliente si tengo uno en Zamora igual que el que tengo en Carbonero? Yo no quiero clientes fuera, quiero en Segovia, tener muchos en Segovia, atenderlos bien, ser una empresa de referencia en Segovia. Desde aquí lo que hacen las chicas es atención de llamadas, administración y contabilidad, protección de datos, formación bonificada, todo el tema administrativo. Todo lo que forma parte de la administración de la empresa. Claro que sí. Y sobre todo de esos servicios que tú mencionabas antes, a los que hacías alusión. Hablando del equipo, formáis un equipo altamente cualificado, de gente muy formada y continuáis con esa formación. Sí, bueno, prácticamente el 100% de la plantilla de Galicia son gente que tiene carrera. Las personas tienen su carrera y muchos su máster en prevención de riesgos laborales. Luego hay médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos y carreras varias. Toda la gente trae ya su formación previa. Luego aquí la formación es el día a día. Lo que yo les pueda ir explicando, lo que los compañeros puedan ir explicando a los que entran nuevos. Vamos, no se para de aprender. No se para de aprender. ¿Y qué valores sois los que ponéis en marcha y sobre todo por los que destaca esta empresa? Pues para mí el valor principal de Galicia es la cercanía. Por lo que decía antes, de no salirte de 60 kilómetros a la redonda de Segovia, porque creo que si vas más lejos no vas a poder dar el servicio que de una empresa que esté cerca. Entonces eso directamente decimos que no. Cuando nos piden una empresa que está a 100 kilómetros decimos, mira, no te vamos a dar un buen servicio, búscate a alguien más cercano, o lo recomendamos a alguien que trabaje por su zona, para poder dar ese servicio. Entonces la cercanía es el primero. Luego yo tendría la honestidad como segundo valor, básicamente, y el rato al cliente. Sobre todo que se valora mucho hoy en día, la honestidad. Va todo muy enfocado al rato al cliente. Eso respecto a los clientes. Y luego respecto a los trabajadores nos preocupamos mucho porque es una empresa donde hay buen ambiente, donde la gente está a gusto. Al final si no estás a gusto en una empresa, pues nada funciona. Yo creo que la base de Gali es la gente que tenemos. Como la gente está contenta y un buen ambiente de trabajo. Un buen ambiente de trabajo, pues al final la empresa crece, funciona y funciona sola. No hace falta hacer grandes cosas. ¿Cuántos empleados hay en total? Pues ahora tenemos unos 29. No me lo sé seguro porque como van subiendo y bajando, lo sabe mejor Cristina, que es la que lo lleva, pero 29. El grupo Gali se ha ido expandiendo. Yo recuerdo que en 2010, porque sobre todo es prevención. Oye, ¿cómo funciona la prevención de riesgos laborales ahora mismo? ¿En qué situación está? ¿Las empresas han tomado conciencia de que eso es fundamental? No hemos llegado a la conciencia 100%. Se ha concienciado algo. No es lo mismo hace 15 años cuando yo empecé que ahora. No es lo mismo porque no tiene nada que ver tampoco con el control por parte de la inspección de trabajo, lo que te repercute cuando has tenido un accidente de trabajo. O sea, se ha ido todo complicando, digamos, para que la prevención de riesgos laborales sea más eficiente y sea mejor. Entonces, todavía se queda por hacer. Es infinito. Nunca se va a tener nada. Todo al 100%, porque eso sería accidente de cero. Probablemente no lleguemos nunca, pero es lo que hay que intentar. ¿Pero las empresas se preocupan por ello? ¿En general? Hay de todo. En general sí que se preocupan. En general se preocupan, tienen la intención de tenerlo bien, porque para eso nos contratan a nosotros. O sea, solo el hecho de contratarnos ya quiere decir que tienen una intención de hacerlo bien. Luego hay unas que se preocupan más y otras que se preocupan menos. Donde más se preocupan es en los sectores donde más riesgo hay, que es lógico. En la construcción se preocupan más que la gente de las oficinas, pero es normal. En las oficinas apenas hay accidentes. Carlos, ¿te parece bien que conozcamos de cerca otras instalaciones? Vamos a ver el resto de instalaciones. Carlos, tú eres técnico superior en prevención. Esta es la sala de técnicos. Eso es. Para trabajar en prevención de riesgos laborales hay que ser técnico superior en prevención de riesgos laborales. Eso es un máster. Una vez que acabas la carrera hay que realizar tres másteres en prevención de riesgos laborales. Seguridad, higiene y ergonomía. Y con esos másteres puedes trabajar. Entonces esta es la sala de técnicos. Todos nuestros clientes tienen asignado un técnico. Los técnicos están distribuidos por zonas. Que lleva la zona de Carbonero y Cuella, por ejemplo. Cuando hay un cliente nuevo en esa zona se asigna a ese técnico y ese técnico es el que lo va a ver. Y aquí lo que tenemos son seis puestos de trabajo que es donde están ellos. Ahora mismo solo hay uno porque su función principal es estar en las empresas visitando. En las empresas, una por una, todos los días están de visitas. Pues a lo mejor vienen a primera hora, preparan, se van, algún día están aquí, otro día están allí. Algún día trabajan desde casa. También les damos la facilidad o la flexibilidad de adaptar su vida laboral a su vida personal. Y si quieren trabajar desde casa, pues está permitido. En ese contacto con las empresas, ¿qué relación se establece? Pues hay empresas con las que se establece una relación más cercana y otras menos. Cuanto más grande sea la empresa o más necesidades tenga, más relación se establece. Porque no es lo mismo la típica oficina que con una visita al año es suficiente porque no tiene mucho riesgo, que la fábrica grande que tiene 100 trabajadores y que tienes que estar allí todos los meses o todas las semanas. Entonces se establece una relación más grande con las empresas más grandes. Pero bueno, en general, como a todas las visitas mínimo, mínimo una vez al año, pues con todas hay una relación. Dejamos la sala de técnicos, si te parece bien, y nos adentramos en otra sala. Tú nos explicarás qué sala es. Y por último nos encontramos en la sala de reuniones. No quiere decir que sea la última sala, pero sí vamos a finalizar esta entrevista aquí en esta sala, que es importante, Carlos. Pues para mí es muy importante esta sala de reuniones. Aunque la veas vacía y digas, pero sí, aquí no hay nadie, aquí no se hace nada. Pero se ve que está todo dispuesto. Está preparada porque aquí es donde se toman las decisiones más importantes de la empresa. Aquí es donde se decide el rumbo de las cuatro líneas de negocio. Y si se hace algo, no se hace nada, todo lo que se vaya a hacer sale de estas reuniones. Aquí hay reuniones todas las semanas, casi todos los días, porque cuando no hay reuniones conmigo, hay reuniones con la directora, cuando no con los comerciales, cuando no con los administrativos, sino con los de protección de datos, sino con los de prevención, con la ingeniera, con la arquitecta. Entonces es una sala que todos los días tiene movimiento y que para mí tiene un valor importantísimo. Creo que es la base de Gali. Si no hubiera estas reuniones de donde sale todo lo que queremos hacer y cómo nos queremos preocupar de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, pues no sé, no funcionaría igual. Carlos, con esta responsabilidad tan grande que tenéis todos y que tienes tú como creador y gestor de todo esto, además eres el presidente también, ¿se llega a desconectar alguna vez? Es decir, ¿duermes a gusto o siempre estás dándole a la cabeza una vez que has salido de aquí? ¿Cómo se compagina todo esto? Mira, esa es una lucha con la que llevo luchando 15 años y estoy mucho más cerca de conseguir el objetivo. Que el objetivo no es no trabajar o trabajar menos, es poder ir a casa y desconectar. Ese es el objetivo. Aunque no hayas trabajado 10 horas, cuando te vayas a casa o el fin de semana no estés todo el rato pensando. Entonces estoy cada vez más cerca de conseguir ese objetivo. Pero me ha costado mucho los 10 primeros años, fue una locura. No desconectaba nunca, ni durmiendo. Me ha costado pensando y me levantaba y me estoy pensando en lo mismo que me ha costado. Por eso te lo decía. Pero poco a poco sí que voy desconectando cada vez más. Pero ¿cómo he llegado a desconectar cada vez más? Porque cada vez tengo gente más fiel, que lleva más años, que sabe muy bien lo que tienen que hacer y que no puedo fiar de ellos, no tengo que estar yo pensando en nada, yo sé que ellos lo van a hacer bien. Entonces ya ahí es cuando desconecto, cuando le paso un trabajo o un posible cliente a alguien y yo me olvido porque sé que lo va a hacer. Pero las ideas no paran, no dejan de surgir. Las ideas no paran, eso es una locura. Eso forma parte del emprendimiento, cualquier emprendedor, las ideas no paran. De hecho yo aquí traigo ideas y me dicen para, 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 que no da tiempo a hacer todo. Pero bueno, poco a poco. Una última pregunta para finalizar esta entrevista. Formáis parte ya de este proyecto Comunícate con Solidaridad. Es un proyecto en el que se tiene muy en cuenta a las organizaciones de la plataforma. Queremos dar visibilidad a las empresas y también a estas organizaciones y por eso es un proyecto solidario. Carlos, ¿somos solidarios? Pues somos menos solidarios de lo que nos gustaría o por lo menos de lo que me gustaría a mí. Sí que tenemos un proyecto entre manos que sale parte del Departamento Comercial de la Dirección de Gali que consiste en ser más solidario, en aumentar nuestra responsabilidad social corporativa, nuestra solidaridad. Entonces tenemos varias cosas que queremos ir poniendo en marcha que hasta ahora no ha dado tiempo porque hasta ahora era todo trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para llegar a fin de mes, como quien dice. Pero al que tenemos un poquito más de holgura, que podemos dedicar una parte de nuestros ingresos a proyectos solidarios, sí que queremos dedicarlo de verdad. Siempre hemos colaborado, pero en pequeñas cantidades, con ONGs, con cualquier asociación de Segovia que nos pide colaboración. Eso sí, a todas las decimos que sí. Cualquier asociación que viene, a todas las decimos que sí. Pues muchísimas gracias porque aquí son las 28 organizaciones que forman parte de la plataforma de voluntariado de Segovia. Con lo cual, desde luego, hacéis todas las empresas. De verdad, una gran labor solidaria. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber conocido todas estas instalaciones interesantes de Galí y que sigáis con este ritmo siempre creciendo y, por supuesto, también aportando para Segovia, para la sociedad, pues algo muy beneficioso como son los puestos de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Reyes. Gracias a vosotros. Y seguir trabajando sobre la solidaridad. Gracias, Reyes. Gracias, Reyes. Gracias, Reyes.